Carla Panini subió una fotografía de Sarita El hermano de mis niñas No las hemos visto porque ustedes no las han llevado a las... No, no me arrepiento Fueron obligados a proceder por el bien de las menores Lo único que quiero es que todos seamos felices Justo cuando pensamos que su nombre por fin ya estaba olvidado Carla Panini nuevamente da de qué hablar Y es que ella estuvo envuelta en una serie de dimes y diretes Con Rubén, el hijo mayor de Carla Luna A través de redes sociales Carla Panini comenzó todo esto Al publicar una fotografía De la hija mayor de Carla Luna en su cumpleaños En dicha publicación, un internauta le escribió a Carla Panini Que su mayor deseo era que la pequeña Sara Se reencontrara con su familia Y tuvieran convivencias armoniosas Ese comentario decía así Felicidades a Sarita Ojalá que sea muy feliz Y ojalá también de regalo pueda ver a su familia materna Que seguro la extrañan Y no dudo que la quieran también Obviamente a Carla Panini no le pareció correcto este comentario Y le respondió a esta usuaria Diciéndole que ella y su esposo Américo Dudaban mucho que la familia de Carla Luna quisiera ver a las niñas En ese comentario Carla escribió Si lo dudamos Han tenido miles de oportunidades por parte de mi esposo De poder verlas Convivir de manera sana con ellas Y jamás han aprovechado esas oportunidades Mejor han preferido seguir haciendo shows mediados Chiles y escándalos en redes sociales Así que sí Si dudamos que quieran verlas Al poco tiempo Rubén El hijo mayor de Carla Luna Se hizo presente en las redes sociales de Carla Panini Para aclarar que nada de esto era cierto Que si ellos han tenido la oportunidad de acercarse a las niñas Simplemente Ha sido por las oportunidades que dicta la ley Rubén mencionó que Carla Panini Tampoco lleva a las hijas de Carla Luna y Américo A este tipo de convivencias Por lo que la principal responsable de todo este escándalo Es la propia Carla Panini En su comentario Rubén siguió escribiendo lo siguiente No obstante, Carla Panini Y parece que sí se puso color de hormiga Y llamó ridículo a Rubén Por exponer esta situación públicamente en redes sociales Respondiéndole directamente a Rubén Carla Panini escribió Ridículo Pel*** Dime las cosas de frente o por tel Toda tu familia tiene nuestros contactos Ah, pero no Es mejor en redes Porque tú y tu r*** la familia Saca provecho económico Siempre lo han hecho así Ya dejen de engañar a la gente con su cara Y su pose de b*** Que ya nadie les cree Ponte a jalar un niño Que en vida de tu madre Solo le diste p*** más Ningún orgullo Ni tú ni tu hermana c*** Solo le sacaban lana Y lo siguen haciendo todos Carla Panini respondió con otro comentario Diciéndole a Rubén Que sí es tan hombrecito Que busca a su esposo Américo Que con él Se arreglarían todas las cosas Y dejaran a un lado Los dimes y diretes Además aseguró Que Américo Garza Es quien tiene Todas las de ganar Pues la ley está de su lado Ya por este momento Carla Panini le advirtió a Rubén Que se alejara de sus redes sociales Además que lo iba a bloquear Porque no quería generarle a Rubén Y a la familia de Carla Luna Más dinero Por estos escándalos en redes sociales Ante este mensaje Rubén prefirió contestarle a Carla Panini En su cuenta oficial de Instagram Señalando que él En ningún momento fue irrespetuoso Con Carla Panini En su cuenta Él escribió Según tú Nosotros somos quienes Actuamos con Rencor Y orgullo Solo basta ver tu respuesta A mi comentario Estás incitando a la violencia Pelena Dime las cosas de frente Si te anombrecito Busque a mi esposo ¿Qué clase de escenario Estás buscando? Yo en ningún momento Fui irrespetuoso Ni mi comentario Fue agresivo Ni mentira Al contrario Lo que comenté Fue para esclarecer un tema En el cual estás mintiendo Y me involucra Por otra parte Yo no busco encajar En tus estándares Lo único que buscamos Es convivir Con mis hermanas Y para ello No requerimos De una cédula profesional El valor de una persona Va más allá De un nivel académico O su estatus social Lo importante Y lo que trasciende Es la calidad De una persona Sus valores Sus principios El ser Un humano consciente Y su moral Dale like A este video Suscríbete Y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas Un maravilloso día Nos vemos muy pronto Bye